La Pachamama Una ventanita entre el campo y la ciudad Hola, quiero ser parte de La Minga por la Pachamama Muy buenos días amigos, amigas de La Minga por la Pachamama Qué gusto acompañarles el día de hoy Buenos días Marce Muy buenos días Eli, vecinos, vecinas, caceritos, caceritas Escuchas aquí acompañándoles en su programa Minga por la Pachamama Y por supuesto siempre recordarles las principales recomendaciones En esta época de cuidado, lavado de manos, uso de mascarilla Y evitar los sitios con bastante gente, aglomerados de gente Entonces esos son unos tips bastante importantes Y no confiarnos, sin miedo Pero no confiarnos y pensando en el cuidado social Pero usted se está olvidando de uno De un tip bien importante Uno que tiene que ver justamente con lo que conversamos siempre Que es este tema de los alimentos Alimentos Claro, porque cómo le ha estado yendo a usted En el tema de la alimentación en esta época de pandemia O sea, sabemos lavarnos las manos y todo lo demás Pero ahora en época de pandemia Antes de la época de pandemia Cómo le iba a usted con la alimentación Cómo, cuál ha sido ese cambio que usted ha tenido En este momento de alimentación Y cuál es la importancia que ahora le está dando Eso vamos a conversar el día de hoy Y puede comunicarse con nosotros Y darnos sus mensajes a través del 0982420922 También nos puede enviar mensajes de Facebook A Corape Satellital Y por supuesto Minga por la Pachamama Igual, recuerde que para el mundo Este programa se retransmite a través de www.corape.org Y también se retransmite por varias radios A quienes les saludamos muy cordialmente Por Radio La Tacunga en Cotopaxi Radio Antena Libre en Esmeraldas Radio Alfaro en Manaví Radio Buen Pastor en Loja Radio Herpe en Chimborazo Radio Frontera en Tulcán Radio Irfe y Alen Pichincha Radio Runacunapag en Bolívar Radio Ideal Tena en Napo Radio Sucumbíos en Sucumbíos Radio Salinerito en Bolívar Radio La Voz de Huamote en Chimborazo Y Radio Intag en Inbabura Así que amigos y amigas Bienvenidas a esta ventanita Entre el campo y la ciudad Andando entre los Andes Un viaje de energía y saber Buenos días, mi nombre es Ernestina Alema Estamos aquí en Zambsa Yo soy nativa de aquí de Zambsa Que aquí nací y aquí me demoré Y aquí estamos ofreciéndoles variedad de productos Remolacha, cilantro, zanahoria, pepinillo, apio, col, espinaca, huevitos de gallo y gallina Que tenemos en nuestros huestos, tomate cherry También hay veces que tenemos exceso de producción Hacemos los transformados, mermeladas de zanahoria, de frutos rojos También hacemos el yogur natural con fruta en almíbar Sal marina con hierba, sal marina con cebolla deshidratada Y también ofrezco el producto snack deshidratado Y todo lo que usted es cultivado por nosotros mismos Y sin ningún químico, nada, nada de químico Sanito para todos los que vienen acá Porque nosotros, señor, yo tal vez aquí no le podría indicar Nosotros llevamos registro Registro, tenemos piloneras autorizadas Que son certificadas para comprar las plantas Las semillas nos facilitan los señores ingenieros de Conquito Entonces nosotros llevamos carpetas De registro de venta Registro de cosecha Registro de rotación Registro histórico de todo el año Qué nomás hemos sembrado Cuánto hemos vendido Y en dónde Entonces nosotros no podemos engañar a nadie Porque a nosotros cada 15 días nos visitan los ingenieros Y ahora tal vez no podemos presentar las hojas Porque en la Carolina nosotros nos daban unas hojas Nosotros llenábamos la venta Y los ingenieros iban a comparar Cuánto hemos vendido Qué nomás hemos vendido Y póngase Y en la siembra Ellos tienen el registro Póngase Yo vendo unas 30 lechugas O 35 Y he sembrado 30 ¿De dónde sacó las 5? Entonces a nosotros nos hace mucho Muchísimo el control Bastantísimo control Por eso yo digo Nosotros no podemos engañar a nadie Porque la primera vez que yo para certificarme Hasta me costó lágrimas de llenar las carpetas Si yo me olvido una fecha de siembra Una fecha de cosecha Se dañó todo Yo voy cosechando y agarrado el cuaderno Anoto de qué cama he cosechado Tanto he cosechado Cuánto he perdido Cuál no ha criado Todo eso hacemos Entonces yo por eso le digo Garantizado este producto No duden de los productos de nosotros Esperando que toda la gente de aquí De todas las parroquias Nos apoyen Nos colaboren Y a todos los clientes Que tenemos aquí presentes Nosotros les agradecimos Porque son Están apoyándonos Y también nosotros Estamos dándoles las manos Para que se alimenten sano Esto es un logro tan grande Que hemos tenido Y espero que también La junta parroquial Los parroquianos Todos nos sigan colaborando A todos los que nos escuchan Y los que nos ven Que nos sigan Que vengan Que les ofrecemos Productos sanos Y garantizados Y estaremos dispuestos Con mucho gusto Los días sábados De 7 a 1 de la tarde Y también Hay veces Si alguien bueno De San Si alguien se nos conoce Van a nuestro gusto A comprar directamente Y gracias Buenos días Mi nombre es Patricia Erazo Soy sambiseña Muy orgullosa De las señoras Que están aquí Ofreciendo los productos Creo que es una iniciativa Muy muy favorable Para nuestra parroquia Creo que como Sambiseños El tener estas iniciativas Hacen que nuestra parroquia Se dé a conocer Sería muy interesante Un poco más promocionar La feria Son productos muy saludables Con mi familia Madrugamos a comprar Porque creo que En este momento Es muy importante Mantener la salud De la familia Creo que Sambise Está muy cerca De la ciudad Y muchas veces Nosotros como sambiseños Salimos a comprar En los pueblitos Cercanos O en Quito Creo que ha sido De mucha ayuda También que las señoras Hayan tenido esta iniciativa Y poder tener Los productos Aquí a la mano Decirles a las señoras Que realmente Yo me siento muy orgullosa De la labor que hacen Creo que la labor En los huertos No debe ser tan sencilla Pero creo que hacen Un súper buen esfuerzo Son productos De alta calidad Las personas Que pueden venir acá Pueden corroborar Y decirles Al pueblo sambiseño También Que conozcan De esta feria Que colaboren Con las señoras Que prueben Más bien los productos Para que puedan asistir Y poder colaborar A los vecinos De Sambisa Que vengan Y conozcan Creo que la gran mayoría Conocemos a las señoras Este es un pueblito pequeño Pero creo que de gente Muy muy trabajadora Que vengan Y prueben los productos Creo que una vez Que uno prueba Ya se enamora Y regresa Y a los vecinos De los pueblos Cercanos Que vengan también Que conozcan Que Sambisa También es un pueblo De mucha trayectoria En el tema Cultural Y también En la agricultura Mi nombre es Gorky Bahamonde Y también Pertenezco A la feria Ayunta San Viseña Y estoy trabajando Como coordinador De productores Bueno Creo que la primera cosa Fue la necesidad Que nos surgió A raíz de que estuvimos En la pandemia Muchos de los productores Locales Se encontraron limitados En la parte De comercialización A través de una iniciativa Comunitaria Con profesionales En el área agrícola Hicimos un encuentro En realidad Nos pusimos Como un colectivo De modo que Identificamos Esta necesidad Y enseguida Tomamos contacto Con el resto De productores En este caso A través De De La modalidad Virtual Logramos Hacer un primer Encuentro Con productores Y de ahí Surgió la necesidad De Tomarnos este espacio En la comunidad Y exponer Nuestro trabajo Que también Soluciona Las necesidades De los consumidores Del resto De la población Acá Entonces La dinámica Fue muy fácil Porque tuvimos Inicialmente Contacto Con el GAT Parroquial Y logramos Establecerlo A través De la inauguración Que hicimos Hace meses En cierto modo Para darle formalidad A nuestro A nuestro Emprendimiento Y creo que Ha habido Muy buena respuesta Al tratarse De una comunidad Diríamos Que no es muy grande Nos conocemos Y esos lazos De unión En cierto modo Han permitido De que haya Una apertura Entre compañeras Entre compañeros Y que logremos Establecer Esta Esta feria Yo creo que Más bien Se ha dado Una dinámica Muy abierta Diríamos Muy de adentro Diríamos De reconocernos Como parte De la comunidad Y saber Y saber que Al contar Con nuestras compañeras Las cosas Han fluido De buena manera Sabiendo De todas Las necesidades Que tenemos Y eso creo Que ha sido El puntal base Es decir La cooperación La solidaridad Esos principios Son los que Nos han movido Y que han logrado Que el contacto Entre compañeras De boca a boca Hemos logrado Hacer este lindo grupo Que hemos trabajado Hasta ahora Inicialmente Contamos De cero Es decir Pedimos El apoyo Al gobierno Parroquial Nos apoyó En una o dos Ocasiones Posteriormente Nosotros Logramos Hacer A través De autogestión Hemos hecho Rifas Hemos hecho Aportes De modo Que hemos ido Completando Nuestro Equipamiento Básico Es de resaltar Que siempre Ha habido Participación Si es que En el tema De las mesas O en el tema De las carpas Hemos sentido La colaboración Incluso De personas Que no han sido Parte del grupo Que han sido Parte de la comunidad Que nos han colaborado Para la construcción De las mesas Fue uno De los compañeros Que dicen No, yo conozco Acá un artesano Que trabaja en herrería Él nos va A ayudar Y hemos tenido Ese Presta manos Que en cierto modo Nos da como que Más fuerza Al trabajo Que estamos haciendo El resultado Es de que Es un proceso Que se está consolidando Aún Es un trabajo Día a día Y lo que hemos logrado Es incluso Tener una propuesta Esta propuesta Implica De que Aparte Del consumo local Nosotros Quisiéramos Ya llegar A como es A más comunidades Ya en la ciudad Y que En cierto modo También se refuerce El tema Del consumo De lo local De lo nuestro Y más todavía Con el valor agregado Que tenemos Que es Producción limpia Amigable Con el ambiente Que es responsable Con la sociedad Es equitativo Es solidario Esos son los principios Que nos mueven Esta es una feria abierta En la que Todas las personas De donde sean Pueden visitarnos Lo que si van a encontrar Aquí Es mucho cariño Es un amor Y responsabilidad Con el medio ambiente Con la salud Y también También es una responsabilidad Que tenemos De alimentarnos sano De responder A esas necesidades Que muchas veces Nos Las dejamos De lado Y es una respuesta También muy Muy razonada Respecto A que el consumo Desde la pequeña localidad Romper con los esquemas De consumo También Eso es lo que queremos Y es la invitación Que hacemos Para que nos visiten Y sepan Que todo este trabajo Es un trabajo Para ustedes De hecho Con mucha responsabilidad Y con mucho amor Muchas gracias Y la pregunta ¿Cómo se ha alimentado Durante este tiempo De pandemia? Cuéntenos Puede escribirnos Al número Que le habíamos mencionado Al 0982420922 Sus sugerencias Son bienvenidas Y para conversar Justamente Sobre qué pasó Con la alimentación En tiempos De pandemia Tenemos una invitada Que le ha estado Midiendo el pulso Viendo cómo funciona La alimentación Justamente En este escenario De pandemia Muy buenos días ¿Con quién tenemos El gusto? Hola Buenos días Eli Marce ¿Cómo estás? Mónica Y Surieta De la Universidad Andina Y el programa Andina Eco Saludable Muy bien Pues aquí Muy contentos También De poder contar Con este diálogo Y que por cierto Hay varias Varios intereses Preocupaciones Pero sobre todo Esta mirada De los consumidores Y consumidoras ¿No? En esta época De pandemia ¿Cómo la has visto Tú En este escenario Frente a Este mercado De los alimentos Y nosotros Como consumidoras Y consumidores ¿Qué es lo que Te ha llamado La atención? Bueno Marce Has topado un tema Primero Que es el mercado De alimentos Y en este contexto De la pandemia COVID-19 Entonces Yo creo que el análisis Parte de Esta nueva Reconfiguración De De la Circulación Y consumo De alimentos Que se da En varias etapas De la pandemia ¿No? En un inicio Hubo un Un pare A la A la Circulación De alimentos Al igual que En otras industrias ¿No? Que Tancaron Su circulación Por un confinamiento Total Yo creo Que ahí Gracias Justamente A las iniciativas De grupos De consumo Y de productores Y productoras Se pudieron Establecer Puentes Campo Ciudad A través De Canastas Agroecológicas A través De Entregas A domicilio Y Posteriormente Cuando ya Terminó El confinamiento Poder Progresivamente Volver A A A los sistemas De circulación Anteriores Ahora Tenemos Ya todas Las fruterías Verdulerías Abiertas Los mismos Supermercados Y una que otra También cooperativa De consumo Agroecológico Ya funcionando Entonces Esto se ha dado En el transcurso De la De la Pandemia Yo creo que Como consumidores También hubo una Conciencia En cuanto A la dimensión Curativa Protectora De los alimentos En esta temporada A la importancia También De que se Mantengan Estos canales De circulación De los alimentos Campos Ciudad Y también Una reivindicación Visibilización De las mujeres Son la mayoría De productoras Que están En las áreas Rurales Y semirurales Produciendo Alimentos Algunas provincias Entiendo Desde la La fracción De Circulación De alimentos O producción De alimentos Agroecológicos Se concentraron En sus localidades Y otras Poco a poco Han Vuelto a proveer A las ciudades Pero en todo caso Yo creo que Como consumidores Es importante Entender Que la Alimentación En tiempos De pandemia Es crucial No solo Por su Componente Curativo Protector Para la familia Sino También como Un bien Esencial Vital Para esta Reconfiguración Económica Que se ha dado Donde los alimentos Priman Y son Importantes Un compañero De la Amazonía Nos decía Nos hemos dado cuenta Lo importante Que es los alimentos Y lo importante Que es promocionar Los alimentos Locales Justamente En tiempo De pandemia Porque ahí es Donde En realidad Encontraste la vida En ese momento En donde nos tocó Quedarnos Como recluidos Para algunos Para algunas Pero me imagino Que la industria De los alimentos También tuvo Se miró Hizo algo En ese escenario ¿Qué fue lo que pasó Con la industria De los alimentos? Bueno Hay sectores Que a nivel mundial Regional Y nacional Que tuvieron Su despunte Incluso En el contexto De la pandemia Y ese sector Es justamente La de los supermercados Y la industria Alimentaria En el sentido De que Como Ellos tienen Esta infraestructura Como para Maniobrar Rápidamente Y responder Desde su Capacidad logística A entregas Y abastecimiento De alimentos Ellos pudieron Sobreponerse Más rápido Más rápido Por un lado Y por otro Generar estrategias Aliadas A la A la circulación Tipo Uber O Globo ¿No? Para Para también Abastecer Los hogares No bajaron Los precios Si ustedes Se fijan Supermercados No Los precios Incluso me parece Que han aumentado Un poco Los precios De los alimentos Entonces Si hay sectores Ganadores Se dice Que en Esta pandemia Es la tecnología Supermercados ¿No? Y Y todo lo que Es bioseguridad Lo que es Es salud ¿No? El tema De Desinfección Todas estas cuestiones De limpieza Y biolimpieza Claro Y en ese escenario No vamos Mirando ¿No? Cómo Han sido Ganadores ¿No? También hemos sido Nosotros testigos En estos términos De la competencia Que No es que Hay una igualdad En las competencias No es un mito Eso Y también En los costos ¿No? Por ejemplo Hemos visto Yo por ejemplo No compro Nada de productos Frescos En los supermercados Porque me parece Que son los precios Más elevados Nosotros más bien Compramos En las ferias Agroecológicas Que son bastante Buenos Y además Un buen precio Precio justo ¿No? Además Compite con el precio Sin embargo Ahí Si hablamos De los ganadores Podríamos hablar De que hubo Perdedores No lo sé No sé si podría Tener ya Esa conclusión O marcar De esta forma Dicotómica Ganadores O perdedores ¿No? Lo que Se tiene cifras Es que si hay sectores Que se consolidaron E incluso aumentaron Sus ventas Como te decía ¿No? Yo en el tema De la agroecología Puedo dar casos Hay casos En ciertos proyectos Que han podido estar Funcionando Ciertas cooperativas Siempre y cuando Funcionen De manera Colectiva Y asociada Y otros proyectos Que han sido Más individuales Que realmente La están pasando Mal En el mismo Contexto agroecológico ¿No? O Algunas Iniciativas De gobiernos Locales Que por ejemplo Entregaron Semillas A A los Productores Y Y Eso De vino En una producción Doméstica Muy local ¿No? En las zonas rurales Y Que Se frene La dinámica De los mercados ¿No? Entonces Hay nuevas Reconfiguraciones Como Como les decía No No me atrevo A dar Un saldo De ganadores O perdedores Pero Está cambiando Está Está moviéndose Lo que sí Se define Como una Tendencia Muy marcada No solo Para el sector De alimentos Sino para Algunos Digamos Educación Logística Es que La Lo digital ¿No? Las TIC O sea Tecnologías de Información Y Comunicación Se Convierten En un recurso Necesario Para la circulación De bienes Ahora más que nunca Y eso yo creo Que va a prevalecer En una Época Pospandemia Lo cual Afecta En ese sentido A los Espacios Rurales Porque Ahí No solo En la alimentación Sino se está viendo Que en la educación Hay una brecha Digital Muy Muy importante Y que amenaza Al bienestar Al bien común De De estas comunidades ¿No? Entonces Entonces Allá lo voy a hacer Que no es un tema Del ganador Y perdedor No entramos En la dicotomía Pero sin embargo Vamos mirando Que hay dificultades ¿No? También hay Hay dificultades Claro Eso sí En esas dificultades Vemos Bueno Ahí sí Somos testigos También directos De cómo Fueron castigados Con multas Con sanciones Cumpliéndonos Todos los Elementos Que te permitían O que te pedían En el COE Y fueron igual Multados Sancionados Compañeras Que hacían Su entrega De canastas Ahora Que estamos Más ya Fuera del Temáforo Amarillo Estamos ya Como entrando En el mito De las nuevas Realidades Cuando ves Las mascarillas En el piso En las calles De ahí ¿No? Dices Esas son las nuevas Realidades Y en el tema De la alimentación En el que Se promueve Más El consumo De alimentos Frescos Cuidarnos Mucho más La alimentación Para cuidarnos De Y prevenirnos De esta Del COVID Sin embargo También Vamos viendo Cómo Ha sido Agresiva Por ejemplo La industria De los Ultraprocesados ¿No? Y que tienen Una sintonía Con todas Estas enfermedades No transmisibles Que no es Que fue a partir Del virus ¿No? Más bien Eso ya lo hemos Venido viviendo Estas enfermedades Y estas Estas formas De mal alimentarnos Con estos productos ¿Cómo estamos Ahora En este escenario De esta nueva Realidad En donde tú Ves Estas Como que No queremos Aprender ¿Y qué Tendríamos Que aprender? A ver Hay Tus dos Preguntas ¿Cómo vemos Tu intervención Me recuerda También Que Hay una Problemática No sólo Con Con Productores Y productores Agroecológicas Sino también Los mercados Hay Hay Un debilitamiento En cuanto A los mercados Tradicionales Hábrese De Lofe Iñakito El de Calderón Etcétera Porque El mismo Mayorista ¿No? Porque fueron Los primeros Centros En los que Se limitó El acceso ¿No? Por un tema De no No contagio Ahora Se lo hizo De una Manera Como tú Dices Como Policial No así En otros Canales De distribución Cierta Distorsión En la Conciencia Hay Un conocimiento De consumo De Considerar No tan Higiénicos Los alimentos Que están Circulando En el mercado Lo cual También Deviene De De un Discurso El discurso Higienista ¿No? Que se habla De los De las Que sí Aprovechan O venden Sus alimentos Como Limpios Con formas Homogéneas ¿No? Entonces En la investigación Una de las investigaciones Estamos haciendo La universidad Algunos consumidores Decían Yo iba Al mercado De la ofelia Pero por un aspecto De higiene Y de miedo A los virus De las enfermedades Ya voy Otra vez Entonces También En el contexto De la pandemia Sucede Que Hay un Un imaginario En los Consumidores De que Lo más higiénico Está en el Supermercado Y por eso Por una Intuición De De protección Han Aparentemente Aumentado Los viajes De compra Hacia los Supermercados En detrimento De los viajes De compra A los Mercados Tradicionales ¿No? Y eso También Se agravó Por un Control Como tú decías Marcia Incluso un poco Más Duro ¿No? El control Policial Que se dio Al inicio Por ejemplo En el mayorista O de cerrar De De Prohibir Cuando podría ser Algo más Propositivo ¿No? Para proteger Estas economías Que se dan En los mercados Tradicionales Y en cambio En los canales Privados Fueron totalmente Autónomos Y ellos también Tienen la Capacidad Logística Como para Responder Rápidamente Como se vio A sucesos Así ¿No? Que no No estábamos Acostumbrados Estos contextos De confinamiento Entonces Hay que pensar También Como consumidores Que en los mercados Tradicionales Hay economías Muchas de mujeres Madres Mujeres De tercera edad Que se han visto Afectadas En este contexto Y que Yo creo que ya Se puede Protegiéndose Acudir a estos mercados Yo fui Justamente El fin de semana Anterior Al mercado Iñequito Me adelanté Con la panesca Como 40 días Esa es Pero también Aproveché Para llevarla A mi hija Adolescente Y que Conozca Bueno Era ya Algunas veces Espero que Pueda Entrar en diálogo Con las cateras Y Ahí hay control En cada una De las entradas Del mercado Hay un control No había aglomeración De gente Vi Que los productos Estaban limpios Estaban Ordenaditos Y claro Ahí tienes La diferencia Del diálogo De que Las personas Pueden Conversar contigo Ser sujetos Sociales Contigo A través De tus productos En este caso De los alimentos Entonces es una dinámica Más solidaria ¿Sí? Y por ejemplo En el tema De las canastas Agroecológicas Yo creo Que Hay canales También se respondió Desde La solidaridad De consumidores Y productores Han funcionado Muy bien A mí me ha funcionado Por ejemplo La canasta De Seicas De este sistema De experimentación Investigación En agroecología Y salud Que tiene la Universidad Andina Y también La canasta De Carcelén La de frutos De nuestra tierra Y los precios Son muy Muy buenos Son excelentes Y entonces Todos los viernes Están entregándome Acá A vista y envidia De mis vecinos Dos grandes Dos grandes Costalitos De alimentos Y entre ellos Yo creo que Sí están Tenemos ese acceso Porque ellos Sí saben De cuáles son Los alimentos Que mejoran Nuestra inmunidad Entonces En estos canastas Agroecológicos Puedes encontrar En los mercados Puedes encontrar Miel La El jengibre La naranja La canela Como para Que tú Pasando un día Dicen ¿No? Puedas tener La ingesta De esta bebida Protectora Entonces Estas cuestiones Estas luces Se han dado Me parece Marcia Marcia y Eli En ese escenario Nosotros Como teníamos Varias Inquietudes Que veíamos Por ejemplo Bueno Y un aprendizaje Enorme Para nosotros Fue Por ejemplo Que ya no Nosotros Ya no vamos Al supermercado No nos liberamos Completamente Del supermercado Y para nosotros Eso ha sido Una cosa Pero Tan Con tanta alegría ¿No? De que es posible Entrar a otros Espacios de comercialización De alimentos De consumo Que permitan Justamente Favorecer Y fortalecer Otros emprendimientos Más familiares Y en esa red Nosotros Hemos dicho Es posible Antes decíamos No era posible Para claro Quienes estamos Dependiendo De las compras Del supermercado ¿No? Que por lo general Estamos en estas ciudades Grandes Y que estamos Queriendo huir también Pero la otra Fue que Por ejemplo Una compañera Que provee Canastas ¿No? Que su espacio De producción Es en el sector Del quinche Conversamos con ella Y estaba así Triste ¿No? Dice nosotros Hemos estado Entregando nuestras Canastas ¿No? Fuimos las primeras En entregar las canastas A domicilio Pero resulta Que en urbanizaciones Y en casas Les ven a las personas Que querían Comprar Estas No canastas Sino estas cajas Que te venden En los supermercados Vía Se entrega a domicilio También Dice Pero la sorpresa Es que eran Cajas llenas De plástico Que Envolvían A los alimentos Frescos Y decía ¿Cómo es que La gente Preferiría Comprar Cajas En donde En donde Hay puras Fundas Plásticas Y estos Todos esos Desechables Que sabemos Que son altamente Contaminantes Y no Los productos Agroecológicos Esa era la Filtración De ella ¿No? Entendiendo ¿No? Por la dinámica Y la lógica Esto de Este discurso Higiénico Esta inocuidad Así que A veces Miría Como Como que Ahí si Nos estamos No estamos Viendo Las propias Realidades Yo creo Ahí que A ver Con mis estudiantes Justo estábamos Revisando La semana Anterior Como Los Pequeños Y medianos Negocios Y también Las grandes Empresas O entran A un Criterio De sustentabilidad O En un futuro Salen Del mercado ¿Por qué? Porque los Nuevos Consumidores De esta Generación Z Que son Ahora Los adolescentes Que son Mi hijo Él Y mi hija Que ya no somos Nosotros Porque estamos Muy viejitos Para eso Pero bueno Esta generación De jóvenes Que son los Adolescentes Y universitarios Actuales Primero Que están En el contexto Del cambio Climático Segundo Que son Los Los jóvenes Que han vivido Esta pandemia Y esta pandemia Ha develado También Esta necesidad Esta urgencia De Una relación Armónica Con la naturaleza Con los sistemas Justamente Productivos De Alimentación Si no No Sobrevivimos Como humanidad Simplemente Entonces Esta nueva Generación De consumidores Valora Justamente Lo que decías Que no haya Plásticos Que Que sean Productores Locales Que no Contaminen El ambiente En sus prácticas Entonces Ante eso Si hay Si hay Algunas Industrias Que se han Adelantado Pero como Un greenwashing Que se llama Un aparentar Un lavado De marca Y otras Que realmente Lo hacen Que son Conscientes Con Sus formas De producción De embalaje O no Embalaje ¿No? De sus productos Y entrega Entonces Yo creo Que a futuro Tanto Productores Como consumidores Vamos a estar Mucho más Conscientes En este atributo De la sustentabilidad De los bienes Son las tendencias Que se están Marcando Y que Se han Remarcado Con esta pandemia Y la crisis Ecológica Que estamos Viviendo Entonces El problema Es esta percepción De que lo Embalado Lo Te protege Ahora del virus ¿No? Pero Yo creo Que va a cambiar Y está Y movimientos Como Como que rico es Como los que llevamos A cabo también En la universidad En fomentar Este cambio Este cambio Pero Déjame decirte Que yo apuesto Por los jóvenes Ellos Ya lo tienen Clarísimo Y rechazan El plástico Rechazan Alimentos Que contaminan Lo envasado El agua envasada Por ejemplo Ellos ya tienen Otro chip Entonces Yo creo Que eso va a cambiar Muy bien Pues es esa juventud Esa juventud Es la que a uno Le da esperanza Y ojalá Podamos aprender De ellos Y escucharles También Ese es un paso Que nos toca A nosotros Como De la parte De los adultos Que necesitamos Un poquito Destapar los oiditos Abrir los ojos Y escucharles A estos compañeros Que están En estas nuevas Tendencias Que tienen Estas otras Tendencias Que están cuidando La vida Al final Noeli Estás cuidando Entonces En estas nuevas Tendencias Nové ¿Cómo miras Tú al alimento? ¿Por qué? Pensándole Desde esta lógica De la De la sostenibilidad De la sustentabilidad ¿Cómo pensar Esta nueva O sea ¿Cómo se está Configurando Estas tendencias En cuanto a La alimentación En el tema De la salud En el tema De la economía En el tema Del ambiente ¿Cómo se puede ser Sustentable Sostenible Con el Desde el punto De vista De los alimentos? Yo creo Que en los Sistemas Alimentarios Concluyen Justamente Esta Interdisciplinaridad ¿No? De campos Lo que acabas De decir La economía La salud La educación La ecología Entonces Los sistemas Alimentarios Concretan Esta dependencia Que hay De un campo Con el otro O esta totalidad Para empezar Y es algo Que lo ha Expresado Esta pandemia Porque la crisis No es sanitaria Como algunos dicen Es una crisis Económica Ecológica Ecológica ¿Por qué? Porque estas pandemias Y el SARS Y el MERS Que le antecedieron Tienen un origen Zoonótico Es decir Que virus Que provienen De animales Y que Pasan De una manera Informal A los humanos Por esta Este contacto Por este contacto Agresivo De los seres humanos Con los ecosistemas Los ecosistemas De animales Árboles Bosques ¿No? Entonces Ahí Los virus Estuvieron ahí En el coronavirus Los coronavirus Han estado Por miles de años El tema Es la invasión Que los seres humanos Ahora hacemos A los ecosistemas De esta manera No armónica Entonces Primero Que en los sistemas Alimentarios Hay esta transdisciplinaridad Hay esta oportunidad De ser transdisciplinarios En el abordaje Desde varios campos Al objeto Alimento ¿No? Luego Me decías ¿Cómo está esto De la sustentabilidad Y el objeto Alimentario? Bueno Desde la producción Hay que Revertir Varios procesos críticos ¿No? Entre ellos La contaminación De suelos La contaminación De agua Que devienen De los monocultivos Y el uso intensivo De pesticidas ¿No? Y luego Si hacemos Este diálogo Con la salud No solo Se contaminan Los suelos Y el agua Sino también Las personas Que trabajan Hombres y mujeres Que trabajan En producir Alimentos ¿No? Los grandes Monocultivos De soya Y las grandes Extensiones De producción De carne Avícola Vacuna También son Un aspecto Clave Que se debe Transformar En esta lucha Contra el cambio Climático ¿No? Porque Se sabe Por ejemplo La república De la soya Es casi igual A Sudamérica Porque Tenemos Estas grandes Plantaciones De soya En Brasil Argentina Paraguay De donde Justo antes De la pandemia Teníamos Estos grandes Incendios De deforestación Que se originaban Y además Con el contexto Y la buena vista Del gobierno De Brasil De Bolsonaro De actividades De deforestación Que provocaron Estos incendios E imagínate De ahí ¿Por qué Se piensa Que de Brasil Van a Vamos a tener Las nuevas Los nuevos virus ¿No? Por esta agresividad En sus sistemas De producción En la circulación Entonces Eso Por ejemplo Son procesos críticos Que deben En un mediano plazo Transformarse En la circulación De alimentos A mí me parece Que Se debe apostar Por lo local Por los emprendimientos Locales Hay movimientos Anti-Amazon Que se denominan Anti-Amazon Pero es No es No es En Amazon Sino Del anti-monopolio También en el sentido Alimentario De que Hay pymes Hay negocios Especialmente En Ecuador Chiquitos De muchas personas Que han salido De sus empleos Han dedicado A pymes De alimentos Y son nuestros vecinos Son nuestros amigos Amigas familiares Entonces El poco dinero Que queda circulando En la economía Podría ser dirigido A este tipo De circulación Más pymes Más local Pequeña Familiar Tradicional Y en cuanto a consumo Yo creo que Al igual que la producción Hay que hacer muchísimo El tema de la conciencia De consumo El tema de apostar Por estas nuevas generaciones Que han vivido Cosa que quieren Respuestas Sobre cambio climático Y cambio climático Que está relacionado Con sistemas alimentarios Directamente Y también Generar en nuestra cotidianidad Dónde pensar bien Cómo vamos a adoptar Los alimentos Esta cercanía Y no perder La memoria tradicional En el hacer El ser autónomos En los alimentos Es que Hay varias Varias aristas Por ejemplo Dentro de consumo La adopción de alimentos Comprar Local Comprar A las pymes Los vecinos Vecinas Los mercados Tradicionales No dejarlos morir Y también No perder de vista Capacidades Que sí teníamos En nuestros abuelos De producir De producir De conocer Todos los instrumentos Todos los instrumentos No dejar la piedra De moler El fogón El molino Que no se pierdan Estas cuestiones Porque parecerían Menores Pero no Son parte De un De una cotidianidad Que nos permite Ser autónomos En la transformación De los alimentos Como consumidores Y mejorar Obviamente Las dietas Ya estamos En mi gesta Las dietas Que sean Protectoras Para la salud Que no Que luego No tengamos Estos índices De obesidad Que están O diabetes En niños Que está sucediendo Y remarcándose Y sin solución Lastimosamente Hasta ahora En Estados Unidos México ¿No? Y nosotros También estamos Por ahí Entre los primeros Países de Latinoamérica Con las mayores Prevalencias De obesidad Entonces Lo bueno Es que nuestro país Tiene Para darnos Una alimentación Sustentable Saludable Tiene la variedad Tenemos la cercanía Tenemos las compañeras Y compañeros Que están En las zonas rurales De Tabacón De Cayande Nada más Se hacen 45 minutos Acá con sus productos Y son Variaditos Y recosechados Ese mismo día Cosechados La madrugada De ese día Porque están A las 4 de la mañana Cosechando Entonces Yo creo que Un aspecto Un proceso Crítico En el que ustedes Por ejemplo Han trabajado Y que nos gusta mucho Es el tema De la educación A jóvenes A niños Para mí Esto de la alimentación Debería ser parte De un Parte sólida Al menos Un módulo obligatorio Para las escuelas Y colegios Sí, ¿no? A mí lo que me da Un poco de temor Cuando se plantea eso Es que Vaya a ser auspiciado Por todos estos No Intraprocesados Porque Son Son bien así ¿No? Son bien Claro Es una estrategia Ya empiezan a hablar De O sea La compañera De Manaví Decía Que hace Cuatro veces Al año La colada morada Digo ¿Pero cómo hace usted Colada morada En Manaví? ¿Y cuatro veces? Cuatro veces al año ¿Dónde están los productos? Y me enseña un sobre Ah, no Claro Eso es un Eso Y ahí vimos Todos los ingredientes Que por cierto Es lo que Hay que aprender Claro Hay cigarrillo En caja también Yo vi Por ejemplo Entonces ahí Vamos mirando el confort Que se dice O sea El confort Lo ocultan Con todas estas otras cosas Que no son alimentos Así Así es Ahí Ahí yo creo que como Que los niños Y los jóvenes Al tiempo que tienen Esta conciencia Más ecológica Pero también Son los más vulnerables En cuanto a Formar su autonomía En la producción De sus propios alimentos Hablo del espacio Doméstico O sea De la casa No es más Enseñarles A aplastar Un plátano verde A los chicos No es No es nada menor O sea Enseñarles A que A que Distingan los granos A que Sepan Del maíz Pero la historia Mesoamericana Andina del maíz Todas estas cuestiones No pueden perderse Porque generan Un A ver Averman Es uno de los críticos De la escuela de Frankfurt Que se forman Distorsiones Categoriales Entonces es como Lagunas mentales Lagunas De espacios De desconocimiento En los que La publicidad Puede entrar fácilmente Y distorsionar Lo que es La real La alimentación Saludable Ecológica Ecológica Segura Entonces Hay Hay por hacer Un montón Yo creo que la academia Y los gobiernos locales Los movimientos de consumo Tenemos ahí una oportunidad Súper grande Y trabajo Mucho Mucho trabajo Por hacer Pero las escuelas También Las escuelas Que creo que colegios Son muy claves Y en esas lagunas Esos espacios De desconocimiento Justamente Cómo nos pone en situación También A todos y todas De que Cómo poder Entrarnos A Estas conversaciones Con quienes producen Estos diálogos Ver los productos En ese escenario ¿Cuáles serían Los desafíos Para nosotros Como consumidores Y consumidoras Que estamos Seguramente hay familias Que nos están Escuchando Y dicen Yo quiero dar ese paso Yo necesito ¿Cuáles son Esos desafíos? Bueno Los desafíos Los que Poco conversamos Pero yo creo que Todo esto está De un tema Yo como familia Como mamá Papá Hermano mayor A cargo de la alimentación Yo creo que Tener una conciencia Solidaria Un poco dudar De la comunicación Que nos Nos consume Todo el día Esta comunicación Que tenemos En las redes sociales De qué es lo mejor Para alimentarnos Yo creo que Hay que pensar Con cierta autonomía Ser solidarios Con mi vecino La vecina Que perdió su trabajo Y que ahora Tiene un negocio De alimentos Visitar Visitar La página Por ejemplo De qué recorrer Ver la guía De dónde están Obtener contactos Armar grupos Sea en la iglesia Sea en el barrio Para poder Abastecirse de alimentos Agroecológicos Ponerse en contacto De estas asociaciones Estos grupos Que venden alimentos Sanos Y tratar Sembrar Interesarse Por sembrar En la casa Si sea una macetita Hay mucho Por hacer Desde el espacio Doméstico Pero Pensar siempre En formar redes Porque al final Lo colectivo Es lo que tiene La capacidad De transformación Iniciativas Individuales No alcanza Mucho Pero Poner Colocar sobre la mesa El tema De la alimentación Del barrio Del grupo familiar Ya es Ya es bastante Entonces Ese tipo de cuestiones Se pueden hacer A nivel familiar Y a nivel De política pública Como les decía Un puntal Es la educación Tener en cuenta Esta transdisciplinaridad O sea Si es que El profesor De ciencias naturales Se une con el profesor De educación física Y con la directora Y el médico O la médica De la escuela Pues ok Pongamos en la agenda De educación El tema De sistemas Alimentarios Alimentación Jóvenes Que los programas De alimentación De los colegios Realmente sean Protectores Y saludables Y que Se pueda establecer En el sistema De compras públicas Un acceso directo De estos grupos De la economía La pequeña economía Campesina ¿No? Y que también Sea alguien Que no sea una cuestión Ahí de corrupción De ciertos Grupos Que ven solo Lo económico Y no la alimentación De los chiquitos Y chiquitas Hay que pensar Que eso es un puntal Muy importante Porque ahora Ya no está Papá y mamá En la casa Para proteger La alimentación De los hijos Entonces ¿Quiénes quedan? Quedan profesores Y profesores Entonces Esos programas De alimentación Tienen que ser Ejemplo Latinoamérica O sea Siendo Siendo nosotros Un país Tan rico En alimentos Y con las Distancias Tan cortas Para apuntar A una Logística Siguiente Deberíamos ser Un ejemplo En programas De alimentarios A nivel De escuelas ¿No? Hay que pensar Que muchos niños Ahora con la pandemia Han perdido Esos espacios De alimentación De solidaridad A veces Organizaban las mamás Para que tengan Los alimentos En las escuelas Y ya no No pueden acceder A la alimentación Escolar Pero esa alimentación Tiene que ser buena ¿No? Y a nivel De gobiernos locales Fomentar Que no desaparecen Los mercados Tradicionales Que no se los Encierre En una especie De pseudo Centros comerciales Y paredes De cimento Que se controle De una manera Propositiva De una manera Solidaria De estos mercados Fomentar Y visibilizar Comunicar Todas estas Lindas iniciativas De agroecología De estos movimientos Cooperativos De consumo De productores Agroecológicos Y también De agricultura Urbana O sea Para hacer Tenemos mucho Muchísimo Y como que es La oportunidad ¿No? Para todos estos Centros educativos Universidades Que están ahora Ya mirando El proceso De apertura ¿No? Cuando ya haya Como esa posibilidad Saber si es que Ha incluido Ya en sus bares Por ejemplo Estos menús Que son importantes ¿No? Ya en el cuidado De nuestra salud Que este es el momento ¿No? En donde puedan ustedes Incluir en la planificación Pues esto que Hemos estado también Mirando que es posible ¿No? Incluir menús saludables En las instituciones Educativas Cuando ya haya Chance de la apertura Lo primero que había Que preguntarles Es decirles ¿Cómo está el menú En su unidad educativa? Claro Y debería ser normado ¿No? Y que no No vuelvan Las bebidas envasadas Las gaseosas A los bares ¿No? Que no se convierta Eso es uno De los procesos Muy críticos Que tuvo Estados Unidos Y México Y con De la mano De la epidemia De obesidad No hay solo epidemias Por virus Hay esta epidemia Silenciosa Creciente De la obesidad Que fue justamente Una exposición Excesiva A alimentos Procetados Y hiperprocetados En la escuela Entonces eso hay que evitarlo Y en las escuelas En relación a lo que tú dices Marcia Primero Normar ¿No? Que sea normado El cómo hacer El cómo se contrata Estos caterings Para que puedan Tengan la capacidad De ofrecer alimentos saludables Y no solo saludables Sino inclusive agroecológicos Puede ser Y que no desaparezcan Estas bebidas En polvo Por ejemplo Que ya hay Otra vez En las escuelas O al menos Hasta poco Antes del confinamiento Entonces En las escuelas Yo creo que sí Hay mucho Muchísimo Por hacer Pero Amparado por normativas Por procedimientos Por conciencia Por amor También Porque con amor También se hacen los Con amor Pues sobre todo Muy bien Muchas gracias Mónica Nosotros estamos atentos También para Siguientes diálogos Qué bueno verte Es mucha Mucha alegría ¿No? Ver cómo cada uno Vamos también Ahí en sus espacios También Conociendo La vida ¿No? Feliz Sí Igual un gusto Verles Un gusto Un gusto Y felicitaciones Y sigan adelante También con sus acciones Chévere ¿No? Para ir cerrando ya Las palabras finales ¿Qué te parece Si les mandas un mensaje A estas personas ¿No? Que estamos encargadas De la alimentación De las familias Y que en esta época Ha sido Este espacio De encuentros Y desencuentros ¿No? En la familia Alrededor del alimento Un mensaje Pues para esas personas Que están ahí Encargadas De los alimentos Bueno Entonces El mensaje Que podríamos dar A las familias Al lado Y los responsables De la alimentación En las casas Sabes que no es fácil Que estar inmersos En una ciudad Y buscándonos la vida Todos los días Es una cuestión Que nos toma tiempo Pero dediquemos Estos espacios De alimentación Familiar En la casa De Del compartir Del ser solidarios Con Los vecinos Las vecinas Las pequeñas y medianas Empresas Que están en el barrio De enseñar A nuestros hijos A ser autónomos En su alimentación Pero de una manera Sana Ser autónomos En la alimentación No es que puedan Comprar o fiar En la tienda Lo que encuentren Sino Mantener esa memoria Tradicional Local De cómo hacer Los alimentos De dónde vienen De las dietas O las recetas Familiares Ecuatorianas Andinas De la sierra De la costa De los instrumentos La piedra La chuspa El fogón Todas estas cuestiones Están en manos De los responsables De la alimentación De nuestros hijos De hijas Y hay que dedicarle tiempo Hay que dedicarle tiempo A los guaguas También No solo Es las buenas notas Sino A ser Cercanos Con los alimentos A que A que no Ellos comprendan Cuál es la manzanita Por ejemplo Que Que es Local Y cuál es la importada A la variedad Que tenemos De frutas De verduras Para que las dietas No se conviertan En homogéneas Solo fideos Fideos Atún Atún Y Y el té Que se puede disolver No Eso a la larga Traerá consecuencias De la salud De los guaguas Y Una alimentación Variada Fresca Si es posible Agroecológica No quiere decir Por eso Que sea más caro Ojo Lo agroecológico No es más caro Va a ser Un elemento Que proteja A nuestros hijos De hijas ¿No? Entonces A darle tiempo Preocupación Y Y Y a transmitir Los saberes De la familia A los más pequeños Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Mónica Gracias a ustedes Marcelli Y bueno Amigos Amigas Recuerden que El poder del caserito El poder de la caserita Está En nuestras manos Hasta la Así es Hasta la Pachamama Venga Por la Pachamama Venga Venga Por la Pachamama Una ventanita Entre el campo Y la ciudad Hola Quiero ser parte De la Minga Por la Pachamama Vamos a la Minga Vamos a la Minga Vamos a la Minga Ya